Bueno y vamos a comenzar ampliando la información que entregamos a última hora de ayer sobre un operativo de la sección 917 de Carabineros de San Antonio en el Cerro Bellavista donde se incautaron plantas de marihuana de distintas especies. El periodista Juan Olivares ha seguido esta noticia y nos cuenta todos los detalles de esta diligencia policial desde el frontis de la Prefectura de Carabineros de San Antonio. Adelante Juan y muy buenas tardes. Hola que tal, muy buenas tardes. Estamos en el frontis de la Primera Comisaría de Carabineros de San Antonio para ampliar la noticia que alcanzamos a entregarles en nuestra edición del día martes y que dice relación con un operativo realizado por la sección OS7 de Carabineros de la Prefectura de San Antonio en los departamentos de Villa Holanda, en el Cerro Bellavista, específicamente en la calle Marta Brunet. En un tercer piso donde los efectivos policiales lograron detectar un departamento que había sido habilitado como invernadero para el cultivo de marihuana indoor de distintas especies. Son aproximadamente 20 las plantas de distintas medidas las que se lograron incautar en este domicilio donde además el allanamiento permitió recuperar munición que eventualmente es utilizada con armamento para la protección de estas drogas entre los microtraficantes. Vamos a revisar de inmediato las declaraciones del subcomisario de los servicios policiales de la Primera Comisaría de Carabineros de San Antonio, el capitán Gonzalo Romero, quien entrega los primeros antecedentes sobre esta noticia que tal como les decía alcanzamos a anticipar en nuestra edición del día martes. Estas son las declaraciones del jefe policial. En el sector de Bellavista, en Marta Brunet, unos blogs que se encuentran en el lugar habría, mantendrían lo que es una plantación de marihuana a través del sistema indoor. Personal de OS7 con la diligencia y toda la información que tuvo el día de ayer concurrió al domicilio, se procedió al ingreso al domicilio encontrando en el interior de este departamento una habitación alrededor de unos 2 por 3 metros más o menos de la habitación, en cual mantenían alrededor de unas 20 plantas de entre 3 centímetros a 20 metros de altura, los cuales la mantenían por el sistema indoor lo que mantenía focos para lo que es la temperatura de las plantas y mantenían extractores también en dicho domicilio. Bueno, eso no es todo, ya que el capitán Gonzalo Romero también se refirió a la variedad de plantas que se encontraron en este allanamiento realizado en el Cerro Bellavista en este domicilio de los departamentos de Villa Holanda y también a las municiones que permitieron durante la mañana de este día miércoles poner a disposición del Tribunal de Garantía de San Antonio a una mujer que fue detenida por carabineros y también los distintos medios de prueba que a esta misma hora son presentados por la Fiscalía del Ministerio Público en el Tribunal de Garantía de San Antonio. Revisamos la segunda parte de las declaraciones del subcomisario de los servicios policiales de San Antonio, el capitán Gonzalo Romero. A raíz del mismo procedimiento y al allanamiento que hizo personal 17 también hay munición que se encontró con lo cual todo el procedimiento en sí se va a derivar al Ministerio Público con la afinidad de ver en qué calidad va a quedar la persona imputada de dicho procedimiento. Bueno, finalmente comentar que a esta misma hora se realiza en el Tribunal de Garantía de San Antonio el control de detención y formalización de cargos contra la única mujer que hasta esta hora resulta detenida por esta diligencia de la sección OS7 de carabineros. Estamos a la espera de conocer el resultado de esa audiencia y por cierto vamos a reunir la mayor cantidad de antecedentes que en el transcurso de las próximas horas nos permitan complementar esta noticia. Desde el frontis de la Prefectura de Carabineros de San Antonio es la noticia policial del momento. Volvemos al estudio. Adelante. Muy buenas tardes.